Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, Raimundo Escuadra. Estamos aquí de nuevo con el Alfa Centauri, terminamos el juego porque ganamos por victoria diplomática, pero como fue demasiado fácil, demasiado sencillo, todavía nos quedaban dos facciones enemigas, vamos a ganar por victoria, por conquista, o por trascendencia. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es quitar la miniatura, ejecutamos el juego. También quería haber jugado al Alien Crossfire, que es la expansión del Alfa Centauri, pero me está costando mucho ejecutar ese juego. En el Alfa Centauri he tenido que hacer algún cambio en el arranque, en la extensión INI, en el archivo de arranque de juego, y he podido arrancarle bien en el Alfa Centauri, pero es que en el Alien Crossfire es imposible. No sé si habrá que ejecutarle en el modo virtual XP, ya veremos a ver, pero en principio, el Alfa Centauri nos da muchísimas alegrías todavía. Es que vamos, esto es solo el principio. Con lo cual, pues vamos a empezar. Os doy la bienvenida al chat de mi canal. Ya sabéis que podéis hacer los comentarios que queráis al final del directo, los leeré. Bueno, pues con esto estamos. A ver si se me escucha, un momento. Bueno, pues con esto estamos. Vale, correcto. Vamos a ejecutar primero el juego, vamos a comprobar que se ve, y luego volvemos a ejecutarlo y ya jugamos. A ver un momento, a ver un momento. Es que se queda colgado, ¿vale? Es normal. Es que aquí me va a costar. Me tengo, vamos, no le voy a dar... Cago de mal, es que se me ha quedado colgado, colgadísimo. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a quitar, y lo vamos a poner otra vez. Vale, pues vamos a ver. Perfecto. El juego se ve, el juego se tiene que ver, porque lo he colocado todo perfectamente. Las configuraciones están todas perfectamente. Las configuraciones que voy a hacer, se han hecho bien. El juego está en español, perfecto. Vale. Pues como recordáis de ayer, año 2339. Tenemos prácticamente todo el planeta a nuestra disposición, pero, 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 pero... Mapa. Mira. No, no, no tenemos todo el planeta ni de coña. Tenemos la mitad del planeta. Esta zona hay que explorarla. A ver si podemos. Vale, esto es demasiado cerca. Prespección terreno. ¿Esto para qué es? Hostia. ¿Me quedo sin cosas? Ah, vale. Estoy probando, ¿vale? Vale, así lo vamos a dejar. Vale. Tú te quedas ahí. Minería. Epidemia de virus prometeo en sillón del juicio. La vacuna de la longevidad impide que se extienda la infección. Estos perros que intentan hacer. Y así volvemos de nuevo al vacío sagrado. Algunos dicen que ese es nuestro destino, pero quiero que recordéis siempre que el vacío existe, igual que vosotros, igual que yo. ¿Acaso la nave es un milagro inferior a la sustancia? Hermana Miriam Wood Wilson, tenemos que discrepar. La renovación del vuelo espacial avanzado se inicia poco tiempo después de que la humanidad comienza el vuelo espacial orbital. Con esta tecnología, la nave espacial vuelve a poder alcanzar las lunas que circundan el planeta y finalmente las propias estrellas. Propuesta lanzar pantalla solar o incrementar pantalla solar. ¿Qué significa esto? Pues más energía también. Y dar dos de plasma que son estos nuevos... Esta nueva arma ofensiva, 13. Actualizamos todas nuestras tecnologías. Yo creo que es buen momento también para empezar a crear una... Algunas tropas de descenso, ¿vale? Este buen hombre que hace aquí. Yo creo que no tiene sentido que sigas aquí. Si acaso ahí. Mejora ya existente. ¿Qué más se puede hacer aquí? Pues poca cosa. Construir tubo hasta aquí. Terraformación completa. Vamos a revisar todas nuestras autorizaciones de construcción. Descenso de ardos, escuadrón, bien. Esto es justo lo que quería. Banco de energía. Complejo habitacional. Fusión, destructor planetas. Dardos, explorador. No. Una fábrica de ciboros. Por cierto. Fundir casquetes polares. Esto ya sabemos que no nos interesa. Lanzar pantalla solar. Ah, vale. Es que no, la pantalla solar no gana más energía. La pantalla solar sirve para hacer lo contrario a lo que es la subida del nivel del mar. Bajar el nivel del mar. Enfriamiento global. Ostras, pues si lo hiciésemos tendríamos más territorio para todos. Abolir pacto de comercio global. Nada. Elegir un gobernador planetario. Vale. La victoria por la diplomacia ya sabemos que la podemos conseguir. Abolir la carta de la CNU. Baja el nivel de los males. Ellos no quieren. Si, mis cojones. Beto. Había que intentarlo. El gobierno de misericordia del señor solicita permiso para empezar a trabajar en un inmenso proyecto secreto. La refinería viviente que ya están comenzándola, ya están terminándola los morganistas. Un joven tibur que respondía a tonarse. Así lleva a las chicas un de la base. Mas cuando ellas veían lo que ahí le percibían, salía en lleno y desaparecía. Trinta años barracones, comandante Esparta. Qué grande. Cuenta como un centro de biomejora en cada base. Vale. Y el centro de biomejora nos da. Todas las unidades militares construidas reciben dos ascensos de moral. Toda forma de vida alienígena que crees en esta base consigue una bonificación de más uno de ciclo de vida. Vale. Es momento de hacer un magneto. Es momento de hacer más magneto. Es momento de hacer más magneto. Los experimentos tempranos en ingeniería retroviral y la interfaz mental máquina abrieron el camino a la auténtica biomaquinaria. A la total hay integración de hombre y máquina a nivel celular. Producción completada. Producción completada. Termaformación completada. Termaformación completada. Ostras. Ah, va. Menos más que no soy yo. Yo creo que es momento de sacar más... Más colonias. Termaformación completada. Producción completada. Vale. Durante los 20 próximos años la vida nativa se incrementará de forma radical. En esta cúpula se puede ver cómo conviven plantas nativas y terrestres. En el exterior compitan por los úrico elementos. A menudo se destruyen entre ellas. Aquí las cuidamos y les damos todo lo que necesitan. Medran juntas y los hongos nativos no activan sus defensas. Evidentemente la competición es innecesaria si los recursos son abundantes y el crecimiento de la población controlado. Lady Deedra Sky. Sueños de planeta. Terraformación completada. Terraformación completada. Vale. ¿Qué vas a hacer tú, sin embargo? Bueno, pues aquí. Compañeros buscan al creador. No cadáveres ni rebaños de creyentes. Camaradas creadores buscan al creador. Al que escriben nuevos valores en nuevas tablillas. Compañeros buscan al creador. Y camaradas para la cosecha. Porque todo en ellos está maduro para la siedad. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Dato enlaces. El aspecto humano se destaca por la manipulación física y la experiencia emocional. Mientras que los aspectos digitales son inmejorables en cálculos y procesamiento de datos. Este homo superior integra lo mejor del hombre y de la máquina. Terraformación completada. Mira. Ahí están las primeras unidades de descenso. ¿Y qué es lo que pueden hacer el descenso aéreo? ¿Dónde? Aquí. Bueno, aquí lo más cercano que pueden hacer es llegar hasta aquí. Ahora te cuento yo si es imposible o no. ¿No ves? Esto es un avance brutalísimo. Menos uno de nutrientes. Vaya, madre. El remodero de la estación milicia solicita permiso para empezar a trabajar en el traductor universal. Terraformación completada. Necesito de recursos. A ver qué se puede hacer aquí. Nos están pillando esta unidad, esta casilla de minerales. Yo no sé por qué. Sillón del juicio. Esto nos lo están pillando otros. Sí. Por cierto, esto. Acelerar. Acelerar. Podemos hacer aquí, entonces. Crear alguna mina. Ya tienes una. Nos queda muy poco rendimiento. Pues... Nos queda otra. Otro remedio. 8 de energía por turno. Minerales en energía. Si no tengo minerales, ya me faltas. Bonificación de economía. Va con energía. Vamos a sacarlo cuanto antes y fuera. Se solicita confirmación. Terraformación completada. Prevemos que durante el próximo signo, la mayoría de las industrias de planetas se trasladarán a Nesos I y a otras instalaciones orbitales. Muchas industrias se verán beneficiadas por el entorno de baja gravedad que proporciona el espacio. Principalmente aquellas que tienen que ver con microbios creados por ingeniería genética. Presidente ejecutivo, Namoniki Morgan, el monopolio Centauri. Más dos de apoyo en la tabla de ingeniería social. Eficacia ejemplar y tasa de crecimiento más 20. Producción completa. Eso supone que... Me apoyo, aquí está. Podremos compensar con algo que nos quite apoyo, por ejemplo. Sociedad democrática. Eficacia ejemplar y tasa de crecimiento más 20. Y en vez de apoyo de cuatro unidades gratis por base, dos. Pues yo creo que compensa y de qué manera. Vamos a crear aquí alguna cosilla. Terraformación completada. ¿Construir base aérea? No. Muchas envases. No sé. Yo creo que una base aérea habría que construirla en una zona, por ejemplo, en una isla desértica. Donde no haya bases. Agujeros termals. Vamos a construir. Podemos con todo. Producción completa. Producción completa. Terraformación completa. Terraformación completa. A ver, ¿qué más hacemos por aquí? Atención. Esto es lo más similar que haya de una bomba nuclear. Y la tenemos nosotros. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Una cuerda sobre el abismo. Es peligroso cruzar. Peligroso el trayecto, mirar atrás, temblar y detenerse. Lo grande del hombre es que es un puente, no un destino. Lo adorable es que es una obertura y un fracaso. Amo a aquellos que no saben cómo vivir, porque son los que cruzan. Friedrich Nietzsche. Así habló Fratrusta. Dato enlaces. Tras el desarrollo del homo superior, muchos predicaron un regreso a la filosofía de Friedrich Nietzsche, de la voluntad de poder. Esta filosofía subraya la importancia de la fuerza del ascetismo y la acción resuelta, frecuentemente a costa de la compasión, la caridad y otras cualidades religiosas tradicionales. Bueno, aquí hay que hacer algún tipo de arreglo. Es que no podemos sacar esto del banco de energía. Fracaso de cosechas. Menos uno. Es que esto es un putadón. Fusión, crucero, transporte. Sucederá y estaremos vivos para verlo. La energía de fusión no es el futuro. La energía de fusión es el presente. T.M. Morgan Raleigh. Metragenéticas Morgan. Producción completa. Aquí te quedas. Producción completa. El retorcedor de sueños. Terraformación completada. Energía insuficiente. A ver qué quiere. Aunque te parezca que estoy de indefenso, no sueños con amenazarme con tus armas destructores de planetas. No lo haría. No lo he hecho todavía. Porque me respaldan otros jefes de facción y se unirían a mí para castigar cualquier atrocidad semejante. Esto significa que ellos no tienen todavía nada de esto. Ya estoy harto de tus métodos carentes de ética. De hoy en adelante ya no seremos hermanos de pacto. Nuestro pacto de hermandad ha terminado. Todas las unidades que ya no han sido expulsadas de nuestro territorio. Una unidad ha sido expulsada y regresada a nuestras bases más cercanas. Unidad ha sido expulsada y regresada a nuestras bases más cercanas. Bonito. Y toda la belleza de un documental. La tierra es la cuna de la mente, pero nadie puede permanecer por siempre en la cuna. Constantine Sierkowski, el padre de la estrope. No lo sabía. Dato en las islas. La producción de investigación se duplica en esta base. Proyecto completado. La sirena empezó a aullar, pero sentimos el tranquilizador cosquilleo del campo de tachiones que cobraba vida a nuestro alrededor, envolviendo toda la base en su brillo impenetrable. Mira, no ves. La caída de Esparta. Una defensa adicional. Producción completa. Y aquí ya lo tenemos también. Buena falta va a hacer. Formas de vida y orígenas. Los objetos que antes medíamos en metros son ahora tan pequeños que no se ven a simple vista, gracias a las nuevas aplicaciones. Caballeros, olviden lo que les han dicho sus amantes. El tamaño sí importa. Presidente ejecutivo en Amunique Morgan. Informe anual de Industrias Morgan. Los magnetos monopolo y los superlubricantes orgánicos llevaron a una revolución en la ingeniería, la nanominaturización. Con esta tecnología es que enfatiza nuevos métodos de montaje y con materiales de elevada ductilidad pueden construirse con componentes microscópicos de las máquinas y todos los tipos de equipos pesados pueden ser reducidos a una fracción de sus dimensiones originales. Sácate gente de aquí. Ordenes de transformación. Continuar una��za completa. Planificación completa. ahí está nuestro primer transporte crucero de transporte para donde lo mandamos para acá en la oscuridad algo se hace pop y te encuentras tendido de espaldas en la ladera de una colina entre los suaves tentáculos púrpuras y naranjas de verde bosque fungoideo el sonido del agua que corre se oye claro en las cercanías hacia tu derecha pero no logras identificar la fuente el pánico te domina en un instante cuando te das cuenta de que no llevas máscara filtro ni bombona de oxígeno y que sólo vistes tu mono de trabajo pero te resulta fácil respirar y no detectas ningún síntoma de narcosis por nitrógeno desde algún lugar una voz parece susurrar tierra zafkarov pero puede que sólo sea la brisa pasa el tiempo y adviertes que las fungosidades crecen al ritmo perceptible y las esporas te empujan suavemente en su lento alargarse y retorcerse una floración fungoidea el pánico ataca de nuevo a plena potencia y luchas para liberarte de las ramas invasoras tierra zafkarov otra vez la voz más insistente los últimos tentáculos se rompen y quedas libre y corres por un interminable campo púrpura y naranja tierra zafkarov cuidado desde tu espalda muy cerca y entonces interrupción en la oscuridad algo hace pop y te encuentras tendido de espaldas en el tanque de geoneoterapia mientras las sujeciones se retiran lentamente el fluido que quedaba en el tanque se va por el tubo situado tras tu cabeza y te incorporas despacio una vez cada diez años pasas en este estado cuatro semanas de tu vida un sueño apenas recordado trata de abrirse camino por tu mente mientras sacas un mono de trabajo limpio pero no lo logrará vamos a ver qué se está haciendo por aquí dar los tanques espérate un poquitín un helicóptero vendrá bien los helicópteros pueden realizar varios ataques sucesivos por lo tanto es algo muy interesante de tener la actividad de manchas solares ha transformado nuestra trastornado todas nuestras comunicaciones nuestras comunicaciones diplomáticas pueden quedar inutilizadas durante 20 turnos los informes de espías desde facciones enemigas pueden verse alterados también y cuando el reloj se agota el reloj de la temporalidad cuando el reloj de la vida se convierte en silencio cuando cesa su inquietud y su actividad sin objetivo cuando todo a tu alrededor está en calma como sucede en la eternidad entonces la eternidad te pregunta a ti y a todo individuo una única cosa si has vivido o no en la desesperación estas citas te dejan totalmente... te vuelven del revés eh secretos la primera facción que descubre consigue tecnología gratis aquellos que abrazan la voluntad de poder deben enfrentarse finalmente al problema filosófico fundamental que es el propósito y el orden del universo la confirmación de la teoría del campo unificado le ofrece finalmente a la humanidad las herramientas para dar respuesta a esta pregunta en la búsqueda de los secretos de la creación vale, nosotros conseguimos los secretos del cerebro humano ahora conseguimos los secretos de la creación perfecto, otro hito tus investigadores han descubierto los secretos de la creación la emoción de este descubrimiento estimula las nuevas investigaciones nuestros científicos utilizan ahora la teoría fractal para enseñar a las moléculas a asumir o reasumir una forma concreta las sustancias más fuertes pasan a ser simples una vez la fórmula está computarizada con el corazón Santiago, el parlamento de la guerra cubierta transportador, valla de reparaciones y casco de alta presión vamos a ver que es todo esto impulsados por los requerimientos de la doctrina iniciativa y los modelos matemáticos de la mecánica probabilística las técnicas de la metodología permiten que los ingenieros manipulen los metales a nivel molecular permite que una unidad funcione como submarino el enemigo tiene dificultades para detectar las unidades submarinas me interesa una cubierta de portaaviones puede que el transporte marino lleve unidades aéreas y las permite repostar fundamental esto y bahía de reparaciones transporta unidades para reparar las unidades que llevan durante el tránsito es fundamental esto con lo cual ahora mismo lo vamos a conseguir primero crucero dardos plasma perdona 13 sí blindaje a tope funda probabilística pero luego tenemos vamos a ver el casco de alta presión submarino vale y la mejora esta que hemos visto antes a ver donde la conseguimos vale ya podemos operar sobre el agua o sea bajo el agua pero también lo que queremos es que atraquen aquí unidades aéreas pues yo creo que ambos son incompatibles no requiere apoyo opera bajo el agua vale ya si ataca unidades aéreas igual es que hay que fabricarlo aparte o como esto a ver que no caigo yo ahora transporte de tropas carga de exploración eh... convencional ajá a ver base aérea móvil lo ves cubierta de transportador transporte fusión crucero transporte esto lo llamaremos de otra manera portaaviones fusión y puede operar bajo el agua también ostras pues sería un portaaviones submarino ostras es... muy 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 fuerte ataca pero defensa no tiene vale no pasa nada osea si si tiene ataque y defensa no no ataque no tiene perdóname que te diga ataque no tiene esto que hay aquí parece que son lanzamisiles o algo pero no es simplemente transporte y además es submarino es que esto esto yo creo que una unidad de este estilo no lo ha tenido nunca y mira que ha jugado este juego y mira que ha jugado hombre las posibilidades mmm... son infinitas pero espérate espérate porque me falta un detalle 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 y me falta un detalle así mejor vale así mejor vale vale lo hemos diseñado ahora la tenemos que construir en algún sitio pues aquí a ver que no lo veo fusión crucero transporte fusión transporte portaviones subfusión este es este es vale y este ya parece que tiene mejores recursos después del banco de energía perfecto vale otro misil que se va a ir por la parte de aquí esto va a ser equivalente al berlín de la de la guerra fría vale un lugar como te diría yo en el cual se va a amasar toda una serie de de rivalidades de unidades militares que bueno en cualquier momento puede que entre en el conflicto la botomía la otra pesadilla de relaciones públicas pero me preocupa seriamente tanta repulsión para con un proyecto tan vital para nuestra supervivencia presidente ejecutivo namunique morgan diario personal vamos a mirar a ver que es lo que se está fabricando aquí campo de tachiones banco de energía bosque híbrido bosque híbrido bosque híbrido bosque híbrido granja de árboles retorcedor de sueños tenemos en elbergue insuficiente que en elbergue insuficiente eso se necesita que luk que transformación cumple los gianos ostia que canallas ostras que canallas pero tio se nos han metido los gianos aqui en medio vaya es que no puedo hablar con ellos puede ser un buen momento para iniciar una guerra militarmente son mejores que nosotros ojo ojo me gustaría mandar uno de ellos a otra zona bueno si es que esto esta petado aqui esta petado de de mejoras realmente tampoco hace falta tanto entonces a donde mandamos este bicharraco mira le vamos a mandar aqui a que haga ve le vamos a poner a auto a automatizarlo vale creo que no hagan chorradas helicóptero a donde se va a ir como todos 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 somos conscientes de que es posible engañar a los sentidos pero como podemos estar seguros de que los muestros no sufren engañar en ningún momento largo o quizá constantemente podría ser ellos simplemente un cerebro en un tanque en alguna parte engañado siempre por un ordenador loco para creer los hechos considero reales y mi vida tiene que dará sentido basándose en relación a este sobresismo proyecto 10 espécimen 46 tanque 7 actividad detectada am2302-22467 se recomienda la eliminación del espécimen inquietante ya hemos dedicado todas nuestras industrias todos nuestros recursos a esas cosas a esos conglomerados de plata y engrudo que llamamos nanorobots y ahora les vamos a dar inteligencia y que haremos cuando esos pequeños homúnculos despierten un día y nos digan que ya no nos necesitan hermana Miriam Wood Whitson tenemos que discrepar pues va a ser jodido porque van a ser muchos no van a ser controlables van a ser difícilmente visibles porque van a ser muy pequeños que no nos pase nada los líderes de negocios de planeta detectaron enseguida el potencial comercial de la nanominiaturización y construyeron fábricas basadas en la nanorobótica e industrial esas fábricas utilizan la automatización industrial pero con tamaños y costos mucho menores la productividad y las ganancias suben en flecha mientras los minúsculos robots lanzan nuevos productos de su consumo a granel incrementa ingresos por comercio de tratados y pactos producción completa desde que llegamos hemos cometido la estupidez de desestabilizar tantos ecosistemas de planeta que especies enteras pueden desaparecer sin que las hayamos comprendido a veces sin que las hayamos conocido tenemos que interrumpir este saqueo de inmediato porque nuestra propia supervivencia como especie depende de la habilidad que mostremos para conseguir un equilibrio en este mundo comisionado para el gusano mental gusano mental Prevoste Zakharov crea la primera reserva Centauri Universidad Dama de Irre y había hecho lo mismo en el 2.258 Desde el incidente en el tanque de genoterapia has experimentado sueños y pesadillas recurrentes centrados en las floraciones fungoideas que son cada vez más abundantes en las afueras de todos los aceptamientos humanos importantes Incluso pospusiste tu último tratamiento de longevidad en un intento de evitar el estado de trance pero las pesadillas se cuelan ahora también en tu sueño REM normal En tu último sueño justo antes de la importante defloración cerca de la de no sé qué la presencia que has terminado por denominar la voz volvió de nuevo Tierra Zakharov desde un punto invisible a tu espalda Hola voz ¿Quién eres? ¿Quién? Difícil concepto para mí Tierra Zakharov Mente y flor Muchos sueños Nunca antes otro Puedes llamarme voz Viene sueño o crecimiento Cuidado ¿Cuidado? ¿Qué quieres voz? Querer Más confuso pensamiento Zakharov Dolor de sueño quebrado Tierra Zakharov Es animal nosotros Extraños nosotros Animal Energía Minas Carreteras Sensores Condensadores Perforaciones Rompen sueño flor Fin de alegría Ahora viene sueño o crecimiento Fin de animal Basta ya voz ¿Por qué me dices todo esto? ¿Por qué? Palabras Sueño Canción sueño ¿Por qué? 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 Silencio Sal de mi mente Interrupción La fábrica de nanos Nanitos Robotizar Está saliendo del perihelio Bien Hablemos con Morgan Ah, no, no, vale Simplemente que hay menos valoración ahora pero... Las comunicaciones no terminan, vale O sea, no terminan de volverse bien Automatizar 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 Un análisis preliminar indica que nuestros rivales han desarrollado un método seguro para simular las condiciones existentes en el interior de una masa estelar. La fabricación y transmutación de los materiales en un entorno así garantiza aplicaciones industriales y militares muy significativas. Oficina de dirección de operaciones del equipo sonda. Informe de alto secreto. Los avances en nanominaturización y nanometalurgia conducen a técnicas complejas en compresión de la materia. Utilizando estas técnicas, los científicos pueden crear materiales tan densos como el núcleo de una estrella, con aplicaciones importantes en los sectores militar e industrial. Blindaje de Neutronio Blindaje de Neutronio Blindaje de Neutronio Es un poquito mejor Creo que ya teníamos Creo que ya teníamos Con la tranquila belleza y el brillo del océano, uno olvida el corazón de tigre que late bajo él. Y no quiere recordar que esta zarpa de terciopelo apenas oculta una garra despiadada. Herman Melville, Moby Dick, dato enlaces. Deficitible recurso exagerado. Se solicita confirmación. Deficitible recurso exagerado. Deficitible recurso exagerado. Oh oh. Oh 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 más 50 por ciento en ataque si nos va a venir bien con pieza de zánganos esta base de redención tenemos que solucionar este problema solucionados al adiós planta de asamblea georobótica portaaviones capa de acción es este no me gusta 38 turnos bueno dar los destructor mejor nos podíamos meter aquí a cañones nos podíamos meter aquí a cañón aprovechando el problema de las comunicaciones sabes podría servir para meternos aquí a cañonazo romper tratado ojo pero primero voy a guardar vale pero 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 nunca se sabe un poco problemática más gorda adiós borra que rápido se ha desplegado que hay que aprovechar ahora que no hay diplomacia luego ya veremos cuando se recuperan las comunicaciones el descubrimiento de la teoría de campo unificado permitió a los científicos alterar las propiedades fundamentales de la materia hombre eso es muy es un poquito complicadito porque no no sabes en qué estado está la diplomacia de de ir de con morgan igual están aliados y ahora te la te cruje en vivo y no podría responderles el descubrimiento de la superficie sin fricción ha sido la aplicación más útil de estas técnicas técnicas como su nombre de señala las superficies sin fricción están hechas con materiales que no son afectados por la fricción una fuerza que se opone al movimiento transformando la energía cinética en calor a ver los objetos móviles hechos con estos materiales no se frenan cuando entran en contacto con otros materiales que para seguir cuando bajas la página como se reconfigura la línea a veces no sabes seguir el hilo vale al entrar en el magnet tubo se me ocurrió una idea pudo haber puede haber fricción donde no hay sustancia se puede conseguir que la sustancia se oculte de sí misma mecanismo enmascarador permite que una unidad sea de evite ser detectada por unidades enemigas a menos que ambas intenten penetrar en el mismo cuadrado las unidades enmascaradas pueden pasar por alto también las zonas de control enemigas se puede mover con libertad entre cuadrados adyacentes a las unidades enemigas me interesa y quiero un diseño ya mecanismo es un diseño de deslizador las redes de plasma que tenga todo lo mejor mecanismo enmascarador Coño, ¿dónde está esto? ¿Qué pasa es que es solo para transportes también o qué? Bahía de reparaciones Ese mecanismo es para también, sobre todo para unidades militares, ¿vale? Por cierto, bahías de reparaciones, esto puede estar bien Ah, coño, es que es para unidades de tierra Claro Ahora sí Invisible, ignorar zoc Zonas de control, aquí está Más dos contraataques aéreos Hostia, es carito, ¿eh? Ocultación de ardos tanque Hecho Ojo, espérate ahora al ataque, ¿vale? Universidad toma todo otoño de suerte Intanto que de suerte 11 créditos de energía desviados de redes locales Vale Está muy claro, señores, que esto tiene que ser mío, sí o sí Y ojo, vamos a construir aquí otra cosa Vamos a construir el trasto este que acabamos de hacer De diseñar ¿Qué se llamaba exactamente? ¿Fotones costero o no? Ocultación de ardos tanque Ostras, 88 turnos Usa la mental, venga No tengo muchos de estos Vale, máster de la formación Automatizada, por supuesto Vale, yo creo que es momento de atacar Hombre, claro No se ha jodido 1 y 2 L Y L Vale, ¿cuántos podemos mover? Cargamento 2 de 8 ¿Dónde están nuestras unidades de tierra? ¿Las han metido todas en una misma ciudad? Mira esta, por ejemplo Actívala ¿Te llega? Sí, te llega hasta aquí Y te llega hasta aquí L Ya te hemos tres metidos Vale, ¿y ahora qué? Hasta aquí Vale, un listamen que se piensa que ha hecho mucho con eso Vale, listillos Sois listillos A Morgan no le tiene que ir a detocar todavía, vale Vamos a ver A Morgan ni te atrevas con él Pero a estos ¡Joder, qué mierda! A estos Llegas, no llegas Llegas, no llegas No llegas Aquí sí Pero ¿cómo que no? Que sí que llegas, hombre Mira, mira, mira Aquí, aquí llegas Aquí llegas Aquí llegas Ahí A ver, no puedo superar una clase de 8 cuadrados Con todos Con todos a partir de la base Antes de que podamos salir A ver ¿Algo podréis hacer? Pues sí ¿Te puedes ir a la zona morganista, no? Mira El misil te va a caer Sí o sí Lo quieras o no Y además te va a caer En una zona potente Borricos Que sois unos borricos A ver Si llega o no llega Bueno, pues aquí Para casado Son armas convencionales, ¿vale? Ningún problema Vale, y ahora estos Pues algo aquí Fíjate que problema Ala Espera, espera, espera ¿Aquí qué más hay? Está este Machácalo Vale Vale, entonces te vas hasta aquí De momento hasta aquí Hombre Vuelta a la normalidad Forrecimiento industrial Más uno de minerales A ver qué queréis El inmoral Un dolor ingenioso contigo siempre es un placer Se han puesto un poquito cabrones Ya Un poquito Vale, normal Susceptibles Prostez agarro Mis fuerzas están preparadas Y mis tropas movilizadas Si no me devuelves otoño de suerte De inmediato acabaré contigo De una vez por todas Jamás Tus pasados crímenes contra los geanos Claman venganza ¿Me tienes que dar 1025 créditos? Aquí el único criminal eres tú Deirdre Fíjate Si no pueden atacar A mis tropas más de miles No podéis No podéis No podéis Ni podréis Mira Aquí El desembarco Es que aquí no puedes Joder Es que me falta Aquí hay que Vale Hay que crear Páralo ahí Hay que crear un anotubo A ver Los borricos Que están aquí Haciendo el bobo Este por ejemplo ¿Qué está haciendo este tío? Mover Cancelar Nanotubo aquí Vale Nos metemos Nos metemos Nos metemos Y nos metemos Los que no llegan Lo siento Mala suerte Estación milicial A ver Aquí ¿Qué hay? Nada Podemos prescindir De ellos Hostia Tenemos un ¿Dónde están Todos Nuestros Nuestros barcos Sácalos Es momento De sacarlos Barco Y lo que no es barco Mira Esto es un helicóptero Y ataca de nuevo Jeje Hala Adiós muy buenas Borregos Pesquería de Deidre Perdóname que te diga Pero esto no se llama Pescaría Pescaría de Deidre Esto se llama Pescaría De pregoste Zakharov ¿Cómo se escribe Zakharov? Así Sí Ya está Hala Y Morgan No me quiero preocupar De Morgan Pobrecito mío De combustible ¿Qué tal estamos? Tú aquí Vale Tú pasando totalmente De este mierdas A ver ¿Qué quieres? Mis fuerzas están preparadas Y mis tropas Movilizadas Si no me devuelves Pesquería Zakharov Jeje Ni hablar Aquí lo único que miran Eres tú Fuera Con gran amargura Acepto esta derrota Y me ofrezco A te firmar una tregua de sangre Defiéndete O te aplastaré Uy qué problema Uy qué problema Desembarcar 13 tropas de choque Desembarcar todo Cuando digo todo Es todo Todo lo que se pueda Esto es todo lo que teníais De verdad No lo puedo creer Vale A estos Les vamos a dejar descansando Y yo sigo adelante ¿Vale? Aquí que hay Por cierto Unos de nivel 5 Estras Aquí hay mucho Reconecimiento De batería Una Fusión Transporte Estras Esto hay que Estirarlo todo Actívame esto Mira Estoy viendo ahí Otra ciudad A punto De caramelo Vale Vale De momento eso Vale Y aquí seguimos adelante Gran conclave Aquí que hay Así es que son muy mierdas Gatering Infantería Llévate uno A ver este No puedo hacer saltos Tiene que ser el próximo turno No, el salto Va a ser el de este Eso sí Descensos de arena Pues mira Debo caos caetiro Porque me he tocado Esto va a ser así Vale Aquí se han quedado Estos dos Iremos a por ellos Espérate Uno Dos Tres Cuatro Tenemos el destructor Planetas Pero vamos Ahora Necesito De tocarlo De momento Esto Vamos a ver En la bodeguilla De la nave Del crucedor De transporte Vamos a meter Todo esto Hombre Que tenemos aquí Algo Que se puede Utilizar Vamos a ver Necesitamos Otra nave Por si acaso Láser de deslizador Ahí está No se puede venir bien Llega Llega O no llega Llegará Nueve Vamos a jugárnosla Hasta aquí Momento de echar Para atrás Pero ojo Como no conquiste Esta base Ahora La vuelta atrás Va a ser imposible Que es lo que Que es lo que tienes Que tienes que hacer Aquí ahora Pues ocupar esto Pero ya mismo Y como lo vas a hacer Es que no vas a llegar Ni con ningún Transporte de estos En este turno No me lo llegarías O sea Este va Este va Va a morir Este va a morir Me temo La creo que la has cagado Pero bueno Vamos a ver Este llega Tampoco he llegado Pues estás jodido ¿Qué ponemos aquí? Saltar turno Sufre daños Pero aguantará Creo que aguantará No, no Se la ha destruido Hombre Borregón A ver 12 Bueno Todo sirva Para nuestro fin La verdad es que Nos ha cundido Bastante bien Pero al ser encontros Hay que mantenerlos Que son buenas Buenas unidades Hay que mantenerlos Con vida Dados destructor Vamos a ver A dónde vamos con esto Vale Otro desembarco Maravilloso Ya no nos centramos en el negocio de programas software para ejecutar tareas concretas Ahora enseñamos al software a aprender Y se automodea para la tarea que debe ejecutar El bucle de retroalimentación no termina nunca Así que una policonciencia De 10 años Puede ser una auténtica joya O un caos psicótico Pero es la visión primaria La infancia Como si dijéramos Lo que tiene más repercusiones a largo plazo Madre ron Despertador Cuando se utiliza como parte de la nanorobótica industrial La interfaz mente-máquina aporta la chispa clave necesaria a los ordenadores para lograr finalmente la conciencia digital Estas nuevas inteligencias artificiales tienen todos los elementos que caracterizan a un organismo individual Responden al medio ambiente Se adaptan a sus estímulos E incluso muestran personalidades avanzadas No estamos Basados en sus habilidades y preferencias respectivas Y tienes aquí la sociedad cibernética Incrementa moral base del equipo sonda A ver cómo está esto Control de pensamiento y sociedad cibernética Menos dos a la policial Pero así se compensan Y tenemos menos tres de apoyo Apoyo unidad de cuesta Uno Si mínimo gratis Por base nueva Tienes que elegir entre uno de estos Claro Le puedes compensar Con alguien que te dé Algo más de policía Estado policial por ejemplo Y te quedarías con eficacia más uno Apoyo moral cuatro Tendrías con esto Cinco, seis, siete Otras Trece Y con esto tienes Cuatro, cinco, seis Seis Me interesa Cibernética y estado policial Esto es propio de Shen Ji Yang Te da mucha ciencia Mucha investigación Mucha planeta Armonía ecológica Captura de gusto aumentar al 50% Apoyo cuatro unidades más hasta tamaño base Tal Y la eficacia razonable De este modo eficacia Aquí tendríamos Sin nada Tendríamos tres Y tres De este modo tenemos Cuatro Y cuatro Y cuatro ocho Y aquí ya tenemos el acabose Yo creo que está muy bien Tío Tendríamos dos más dos Cuatro Ocho Y nueve Y aquí tendríamos Dos más dos Cuatro Cuatro Y nueve Pero hay un malus De menos dos Y aquí no habría malus El único malus sería El menos cuatro Del equipo sonda Pero bueno Con eso contamos Pues nada Estado policial Apoyo a tope Eficacia más uno Planeta dos Y investigación seis Peligrosa es la sociedad Hacia la que nos estamos dirigiendo ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay Achacados Vale Y a estos tiparracos Les espera Lo mejor Este va a saltar directamente ¿Vale? Imposible Ya sé Ya sé Pero aquí sí que podría ¿Verdad? Ala Pa' dentro Ni hablar Te estoy machacando Cosa fina Jardín de la Profundidad Aquí ponen bien las cositas Vale Vale Ya sé que lo podrías ¿Y a este qué? ¿Este qué mira aquí? Vale Vale Aquí tienes otro ¿Cuánto le queda? A ver Es que no tiene ninguno Pero este sí que tiene Tiene la Ostras Pero ¿Me has dejado aquí Las unidades militares? No Jardín No jodas Me has dejado aquí Las unidades militares A todos No mira Este no Este sí Este se queda aquí Este Que siga Explorando por ahí Acosando un poco A toda esta gentuza Vale Orgénalo Son unas mierdas Vale Seguimos adelante Ya no tienen la preponderancia Militar Ellos Cubas de clonación ¿Qué miedo? Ya Perfecto 9 o 9 o 12 Portaviones o fusión Recordemos que es submarino Y recordemos que también Tiene Puedes meterle aviones aquí Importante Concepto Solo unidades militares de cómic Vale Pues a ver si te quedas Ahora otro menos Ahora otro menos Vale Este que sigue adelante Te va a dar exactamente igual Adiós colonia Borrico Vale Vale Otro que viene por aquí Con tropas Mira, mira, mira Esto está todo vacío Vale Ya puedes volver a por lo tuyo Vale Hombre Me puedo apoyar aquí con hidroquímicas Morgan Eso Me gusta, me gusta Yo pensaba que teníamos que acabar Antes con el La Monique Morgan Pero veo que no No soy hijo de amenazarme Con tus armas de estructura De planetas Uy, que miedo Estoy enviando mi mapa del mundo Más reciente al ordenador central Necesito tu voto A voler cartas de la SNU ¿Te saldrá caro? Ya sabemos que Tú solo quieres dinero, ¿verdad? 9.375 de energía 9.375 de energía Estamos locos Vale Vale Este bonito es el transporte, ¿no? Es el portaaviones Bueno, por cierto Antes Quería hacer aquí una pequeña Declaración Sobre mi zona de exclusión No puedo volar Ninguna Nave Enemiga La columna de red A ver cómo están mis proyectos Cómo están mis proyectitos Voy a guardar, por cierto Que sí Planta de asambleaje robótica Laboratorio de fusión En esa planta de asambleaje robótica Portaviones de fusión Yo creo que es momento De hacer algo más Interesante ¿Y qué coño? De votarlo Que para eso hemos pagado a Morgan A voler cartas de la SNU Medida aprobada Por supuesto Eso a mí me da una tranquilidad No voy a poder borrarte La faz de la tierra Con nuestros aparatejos Mira qué bonito Mira qué bonito 16 Hasta aquí Vale Saltamos hacia la yugular Mira, mira, mira Hasta aquí No tiene nada Estos borregones Lo único que tiene es Esta chara Son unos cuentistas Cosas finas Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Otras A ver Aquí, aquí Atrévete Estos dos que están esperando Pa' adentro Pa' adentro Aquí, de momento Nada más Pa' adentro también De momento No toques a los restos Hombre, este igual Si me lo llevaría Aquí hay otra unidad Esto es un deslizador De transporte Nada Esto Vamos a volver con este A ver Más guarniciones De estas Que no nos interesan Pa' nada Al taller Con este Ataca unidades aéreas Y Cápsula de Gardenerioso X Dardos Rotor O cien turnos Me cago en sus muertos Pues nada Algunos ornamentales Destructor de planetas Destruido en silo Por equipos Onda Me cago en la leche Ostras Que canallas Unas latitas Y nanomáquinas En menos de una hora El nano utilizará Los materiales disponibles Para montar Una fábrica pequeña Un hidratante No suficientes Lígios de impacto Como para equipar A un regimiento Coronel Corazón Santiago Planeta Guía del supervivencialista Las unidades se pueden reparar Rápida y completamente Incluso aunque no estén En cuadrados de base El costo de la mejora De unidades se reduce En un 50% Producción completa Hay que movilizar Los aviones Esto está hechísimo Unidad no dispone De la habilidad necesaria Informe de combat A ver Esperate un momento Ni hablar Que manía Con la pesquería Ni Ni Pisi Ni Disis Adiós Y sigo Para adelante Otra vez A ver No sé dónde ponerme Allá aquí Daros destructor Aquí No aguantará Uff Es que mal No Mi destructor Planeta Me han destrozado Estos canallas Pues No será por mucho tiempo Es caro Es caro De narices Pero necesario Nuevo recursos De nutrientes Mira Hijos de puta Joder tío Hay que estar un poco Atentos a eso Si lo has visto Venir Ojito con eso Es posible Es posible que la humanidad Se extinga En cuanto El planeta Se convierta En un ser consciente Con toda la sofisticación De sus modelos matemáticos Esto me recuerda Un poco A No sé Si Solaris Era una especie De planeta También Que tenía cierta Vida La economía planetaria No fue más Adecuada Para predecir Los actos De mercados Y grupos Humanos En los pronosticadores De Wall Street En la tierra Del siglo XX Hay demasiadas variables Desconocidas Con consecuencias Imprevisibles Los que proponen La economía La econometría Consciente Los que proponen La econometría Consciente Toman los mejores Ordenadores Inteligentes Desarrollados De acuerdo A la conciencia Digital Y los usan Para identificar Estas variables Y predecir Sus consecuencias Gracias a sus Diligentes esfuerzos La economía Se convierte Por fin En una verdadera ciencia Incrementa Los ingresos Por comercio Tratados Y pactos Que eso Tenemos uno Vale A ver aquí Que traemos A esta gente Vale No pasa nada Ponemos aquí Carga y descarga Vale El resto Ya está Vamos a poner Este canal Ya Ostras Pero bueno Que tienen aquí Estos tíos Decese de acero Garnición Necesitamos Más unidades Pero muchas más Este se puede mover Tanto Que dice Hasta aquí Vamos a ver Aquí hay más unidades También Otoño de suerte Es que hay que volver Es que hay que volver aquí Que aquí hay mucha gente Esperando Dama David Convoca al Parlamento Parlamentario ¿Qué queréis? Subir el nivel De los mares Ni hablar Beto Jejeje Jejeje Producción Completa Ufff Venga Venga Plataforma de Gea Esto va a ser difícil Mira Me voy a meter Con este ¿Podría llegar hasta aquí? No De momento Nada A esperar A esperar Y este también Que se venga para acá Estos dos para acá Eso es que espere Por supuesto que incluiremos Nuestro software Morganet En las noveduras de red Lo que nuestros clientes esperan Nunca hemos pretendido Convertirnos en monopolio Sencillamente Nuestros productos Son tan buenos Que nadie considera factible Competir con nosotros Presidente ejecutivo Anamónico Morgan Lo han conseguido Los morganistas La columna de red Ostras Equipos ondas Estamos totalmente desprotegidos Ante eso Aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Hay Hay que aguantar Cañita brava Bueno vamos a ver Qué tipo de producciones Están teniendo lugar aquí Desde el neutro Y en guarnición Podemos hacer Langostas de Chiron Podemos hacer Fusion Markup Colonia Vale Qué más podemos hacer Por aquí Neutronios 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 Ahí A ver Planta de desabalaje robótica Planta de desabalaje robótica Planta de desabalaje robótica Tractura universal No nos falta nada ya Más cosas Más cosas Defensa maravímetro Función Markup Colonia Está muy bien eso Deceneutronio Muy bien Deceneutronio Muy bien Campo de taquiones Gusano mentales Destructo planeta Gusano mentales Fusión destructo planeta Campo de taquiones Campo de taquiones Bosque y vidrio Planta de desabalaje robótica Bien Ni tocar Me gustaría mandar Eso sí Un formador Cuanto antes A esta zona Para empezar a hacer nanotubos Vale Este que funcione Y este lo mismo A artillería Vale Uno se queda y otro se va Vale Y aquí Me metes todo Pero cuando digo todo Digo todo 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 Ya volverán otros transportes Todo Todo Actualizado Todo Todo Ahí no Si 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 Uff Que gran avance Va a ser este Neutronio Todos estos prototipos Han sido modificados Para utilizar El nuevo Cámara cuántica Reactor La tierra permanece ¿Cuál es el secreto De su durabilidad? ¿Resisten tanto Porque no viven Para sí mismos? Laosu Dato enlaces El científico Teórico Max Planck Fue el primero Que acuñó El término Cuánto Para describir Una partícula Individual de luz Planck Pensó Que cada Cuánto Era indivisible Por lo que No podía existir Una fracción De cuánto Uno de los más Asombrosos Hallazgos Que dimanan De la teoría Del campo unificado Es que los cuántos Individuales Pueden ser divididos En subpartículas Componentes De la misma manera Que los átomos Pueden ser divididos En la fisión La energía Liberada por La energía Cuántica Es varios órdenes De magnitud Mayor Que la energía De fusión Ordinaria El reactor Cuántico Si a todo Ahora lo tienes Cámara cuántica A actualizar Machacar Este ya está preparado Y este creo que también Aquí están todos Si Vale Pues esto Lo que va a hacer ahora Le dan todavía huecos Va a ir hasta acá Y de aquí ¿Qué se puede activar? Pues Casi todo Están vendidísimos Pa'lante Nuestra fuerza Se ha apoderado Del paradigma climático Nuestra fuerza Se ha apoderado Del sistema De tránsito planetario También de la cúpula De senoempatía Joder Solo 12 créditos Algo es algo Plataforma de Gea Vale Base Putación alfa Centauri A ver Por curiosidad Vale Vale Más cosas A ver A lo que yo iba Esto es El intercambio Mercantil Fuerzas de defensa ciudadana Y están haciendo Las cubas De clonación Aquí todo Dios Nosotros también Las estamos haciendo ¿Verdad? Dime Que las estamos haciendo Bueno Estamos haciendo Esta también El traductor Que coño De verdad Que no estamos haciendo Las cubas de clonación Dos turnos Para conseguir esa mierda Que no sé Que será Esto nada Que solo Queremos ciudades grandes Planta esa plaza robótica Venga Que coño Aquí Las cubas Todo por culo Te va a dar Exactamente igual Parece que se impone Una revisión De tus opciones Parece que se impone Una revisión De tus opciones Pues nada La guardería infantil Informa De un gran crecimiento De la población Esa es la idea Ostras Se han metido Ahí un uso Anomental Ahí en nuestra base Esto está Totalmente desprotegido Ojo con eso A ver Dardos Esto está aquí Parece que se impone Una revisión De tus opciones Ya podemos entrar Ay canallita Una vez a menos Pásame con quien quieras Te va a dar Exactamente igual Hay mucha gente ahí Parece que se impone Una revisión De tus opciones Parece que se impone Una revisión De tus opciones Parece que se impone Una revisión De tus opciones a ver nuestros aviones dónde están bosque nativo pero de verdad dónde están, ¿están todos destrozados los aviones? no lo puedo creer bueno, tráete esto aquí y esto, hay uno que dejará de hacer el nanotubo y se meterá aquí vale, ya nos podemos ir me ha parecido ver una marca Colonia por ahí ostras, hijos de la tierra liberados que no no Informadores de leches Vamos a hacer algo ofensivo Muy ofensivo A ver, ¿qué ciudad nos han tomado estos hijos de Satán? Vale, no por mucho tiempo, espero No, en el momento en el que Vengamos a ver con estos Te puedo asegurar que se acabe la broma Un equipo sonda, a ver si estos tienen El algoritmo cazador-buscador Aquí a seguir agobiando a esta gente Hombre, que sorpresa Pues era Aguantad ahí ¿Qué quieres? Potente, mucha pasta Ya estoy harto de tus métodos carentes de ética Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, tranquilo porque de momento somos amigos Epidemia medio de virus en roble resplandeciente Afecta a todas las bases de a dos cuadrados de roble resplandeciente Espera, excepto aquellas con hospitales Y otras instalaciones médicas o avanzadas ¿Qué cago en la puta? ¿Dónde está esto, tío? Pues en las ciudades nuevas, me imagino El algoritmo ya ve He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje Y este es el comienzo de su obra Ahora, nada de cuanto se propone les será imposible Sea pues lo hacemos Y una vez allí confrontamos un lenguaje De modos que no entiendan que actualen a su propio El algoritmo y el cómico Dos avances tecnológicos gratis al completarlo En esta base se puede cambiar por efectivo Cualquier cantidad de artefactos alienígenas Por pastita Trascendente Secretos es la primera facción que descubre y consigue tecnología gratis Todo el mapa planetario queda descubierto Incrementa la producción de energía en cuadrados de fumosidades Algunas conciencias digitales procesan exibates de datos relativos al planeta En su indeterminable pesquisa por descifrar la economía entre ya consciente Las mejoras de estas conciencias no se limitan solo a clasificar datos económicos Sino que extienden su investigación a la psicología de Centauri Y otros fenómenos planetarios Ellas trabajan para revelar esos secretos de Alpha Centauri Como si se tratara de un reto personal Para mostrar que son máquinas capaces no solo de descifrar los recomecos de la sociedad humana Sino también las enormes complejidades de un ecosistema a nivel de todo planeta El descubrimiento de secretos de Alpha Centauri nos permite trazar el mapa de todas las zonas no exploradas del planeta Los investigadores han descubierto los secretos de Alpha Centauri La emoción de este descubrimiento estimula las nuevas investigaciones En su arrogancia los hombres aseguran comprender la naturaleza de la creación Y diseñan teorías para describir su comportamiento Pero siempre descubren al final que Dios es bastante más listo de lo que creían Hermana Miriam Wood Wilson, tenemos que discrepar We must descend El descubrimiento de la energía cuántica impulsó una nueva revolución industrial En fábricas por todo planeta, minúscula maquinaria cuántica Construida con técnicas de metodología Proporciona un trabajo asombrosamente poderoso Y eficiente para cada tipo de imaginable de producción y servicio 16 de ataque Ordenadores ópticos, catálogos genéticos, nanorreparadores Ya nos podemos olvidar de todo eso Cuando uno ve una megatonelada de acero sobre su cabeza Sostenida solo por una hebra del grosor de un cabello humano Es cuando encuentra de verdad a Dios en la tecnología Trabajador anónimo de la sección de metafel Gracias por ver el video